¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ir a la FISE Madrid como adelanté en el anterior vídeo. Estamos cargando la furgoneta de 360 y tenemos a Pera ahí detrás. Vais a flipar, vais a flipar, porque no lo hemos grabado lo que hemos metido dentro. Pero sería bueno ver lo que vamos sacando porque hay mucho material y faltan 3 personas, 3 bicis y sus maletas. Y las maletas. Yo no sé cómo la he hecho Pera para meter todo lo que hay aquí dentro. Y aún no sé cómo vamos a meter lo que queda. Aparte estamos esperando a Jesús de Ibiza y a Eric Ponce para ir de trip. Así que esperemos que no tarden mucho. Igualmente nosotros aún tenemos que poner algunas fosas más en la furgo. Y sí chavales, me he hecho un nuevo look en la barba por si no se nota. Bien gente, por fin tenemos aquí a los riders. Jesús, también tenemos a Eric Ponce por aquí. Está ocupado montando el portabicis. Hola, ¿qué tal? Soy Eric. Nada, ahora queda montar las bicis y ya nos vamos para Madrid que llevamos un poco tarde. Jesús va a tener que montar la BMX ahora. Tarda nada, hombre. Mira, no hace falta ni que pongas timelapse. ¿No? Dios, está doblado, tío. Qué broma. Qué tal la mano, por cierto. La mano me huele, tío. Pero bueno, me pongo una venda de estas de boxeo, ¿sabes? Para que me apriete y no merece torcer la mano. Qué pera, ¿estamos listos ya? Sí, a ver, aquí la niña. Sí. Están de chachara ahora. Sí, tienen seis horas de viaje y aquí ahora de chachara. Pero está la chapa. No, no hay. Venga. Ya está ahí. No hace falta petar la muerte, ¿eh? Mira, 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 chicos. Pum. Acerca más como esto ahí dentro. Y ahora vamos a tapiarlo. A tapiarlo herméticamente. ¿Vale? Yo no tengo tiempo de fuga. Yo creo que ya podemos irnos a la experiencia. Suben hoy, vámonos. ¿Qué, Jesús? ¿Bienes? Chicos, bien. ¿Has cabido? Sí, no estamos malo. Este es el típico tío que le he puesto gasolina a un coche 10. O al revés. Qué peste, ¿eh? Ya, ya. Buenas damas míticas, ¿eh? Hemos decidido parar un rato en Zaragoza para comer y así aprovecharemos para ir al skatepark de Zaragoza que está muy guapo. Y creo que ellos no han estado nunca, así que seguro que les va a gustar bastante. Bueno, gente, estamos ya al lado del skatepark de Zaragoza. Vamos a buscar algún sitio para comer que nos estamos muriendo de hambre. Y vamos a montar un rato. He avisado por Insta a ver si alguien se pasa, pero en Zaragoza tampoco hay muchos bikers. Así que está un poco chumbo. Pero bueno, vamos a buscar algún sitio para comer y vemos. En busca del Mercadona. Jesús se hace un 3-6 barspin. Ahora se hace un tailwhip. Ahora se hace un barspin a manual a barspin. Ahora sí que estamos en el skatepark de Zaragoza. Y vamos a comer lo que hemos pillado en el super. Aquí tenemos a Ponce ya engorilado montando. Y con una galleta que ha comido, Eric, ya está. Ya pasas hasta mañana a las finales. Sí. Bien, gente. Vamos a hacer algunos trucos ya que hemos comido. Y no sé. Vamos a hacer un par de trucos y vamos a ir hacia Madrid. Vamos a empezar con un manual barspin. El cajón. Estamos con Rubén y me va a decir algún truco para que pruebe. Vale, pues primero un fibelopo a 3-60. Un poco sketch y vamos a darle otra. Ok. Bueno, ha sido un poco sketchy, pero acabo de comer, chavales. Creo que vamos a grabar a Jesús y a Ponce, que los veo bastante un fire. Un fire. Están a fuego, básicamente, ¿vale? Muchas gracias por grabar. Un press. ¿Qué te ha parecido? Sin palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué te vas a hacer, Ponce? Un teléfono. Un teléfono en el time. Un teléfono en el time. ¡Vamos! 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 Nooo Yo puedo que cae todo el rato ¿Está bien? Si, mira ¿Estaba antes? Bueno, no se ve nada en la cámara Solo estaba esto, pero esto lo de aquí no Mierda ¿Qué hacemos, Pera? ¿Nos vamos? Bueno, si queréis montar en Lagaspi con luz Nos tenemos que ir ya Pues vámonos Venga Nos vemos Encantado, la próxima Nada, tío Venga, nos vemos pronto Ok Venga, chao, que vaya bien Ya estamos de vuelta en la furgo Hemos montado las bicis otra vez Y vamos a ir hacia Madrid ahora directamente O sea que nos quedan unas tres horitas más Tres horas y media y estaremos allí ya Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, que el rey nos bendiga Será mucho en este espíritu Bendicado de Dios que se sienta nada Toda la población de escuchar a quien origa de esto, eh Ha sido el Ha sido el que lo ha puesto Dile, 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 te reto un duelo No, no, que me gano Aquí, restando por mis puños Que no vaya a hacer aquí una moto, ¿sabes? Tuvo a planning Tuvo a planning Pues justamente acabamos de entrar en Madrid Ahora mismo iremos hacia el skatepark de Legazpi A montar un rato Y se ve que en el skatepark está Redu, Joan y más gente Un saludo También nos regalos También nos regalos ¡Suscríbete! Estoy cansado ya. ¿Qué pasa Redu? Ahí vamos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Hemos llegado un poco tarde, pero bueno, al menos. Al menos hay luz y seguramente nos pase como la última vez cuando yo estuve allí y nos apagaron las luces. Pues esta vez va a pasar aquí. O no. A ver, si me mantengo grabando seguramente va a pasar eso. Joder, estaré guapo. ¿Y fuego artificial? Tarde una. Vale. Vamos a ir a la zona. Queda un minuto de luz, a ver si me puedo sacar. Bien. ¡Aaah! Estando frío, tío. ¿Te la marco otra vez de nuevo a todos, tío? Tres y sopo, va. Venga, dale. ¿Te imaginas que nos la apagan al final? ¿No estamos dando aquí el lote, pana? Ya, imagínate. Yo estaba sufriendo. Digo, a ver si me apagas la luz en medio del Tres y sopo y me meto una buena. Joder, no molaría absolutamente nada. Redu, ¿dónde vamos? Pues si te digo la verdad no tengo ni idea. Comer. Ah, bueno. No, he repetido. Vale, vamos a ir ahora mismo a comer. El sitio, no tengo ni idea, pero vamos a engullir comida. Así que... Por cierto, nos han apagado las luces al final. Por eso nos hemos ido. Por desgracia, se ha cumplido la procesión. La... La procesión. Se ha cumplido eso y nada, a comer y luego seguramente después nos vayamos a hacer street. Acabamos de comer y hemos echado un Game of Bikes del Tres. Bueno, era el segundo truco y mirad lo que le ha pasado en el aro. Es que no se ve. Ah, ahora sí que se ve. Se ha apetado. Es que no sé si se aprecia en la cámara, pero este es el maldito aro. Y se ha... Y como ha sonado. Ha apetado como una bomba, todo ha sido. Se ve increíble. O sea... Había apetado la cámara y la gente estaba mirando en plan, ¿qué coño ha sido eso, tío? Ha sido... Eh. Qué guapo. Ha sido como una bomba, pero sin el cómo, ¿sabes? Yo creo que había apetado cámara, pero... No, este y la cámara también. Bueno, no, ya eliminado. Eliminado del bike. Joder, tío. Había fue el game ruto. Vamos a seguir con el Game of Bikes. Eh... No lo grabo porque tampoco estamos montando el chile, así que... Eso, ya mañana vamos a montar fuerte. Pues al final hemos terminado el Game of Bikes y estamos de camino a casa de Miguel. Nada, vamos a descansar bastante y mañana vamos a ir bastante temprano a la FISA a ayudar a Pera a montar el stand. Sí, y luego, no sé, muy bien. Si vamos a ir a la Leganés, también está la Street Jump del Antifise. Seguramente nos vamos a pasar por ahí. Y ya está. Venga. Ahora lo que vamos a hacer es montar, en mi opinión, en el mejor Skipper de España o uno de los mejores. Ahí va. ¡Suscríbete al canal!